¿Cuántas palabras pensé? ¿Cuántos suspiros gasté? ¿Cuántos momentos pasé? Tú te vas Tú no estás Si no querías estar Tal vez pudiste pensar Que yo sí te pude amar Y tú te vas Y tú no estás Si algún momento te fallé Si algún momento olvidé Yo no lo pude reparar Ya no lo pude reparar Ya no querías Si algún momento te fallé Si algún momento olvidé Ya no lo pude reparar Ya no querías Ya no querías tú estar Ya no querías tú estar Ya no querías tú estar Si algún momento te fallé Si algún momento olvidé Ya no lo pude reparar Ya no querías tú estar Ya no lo pude Ya no lo pude reparar Ya no querías tú estar 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 No querías tú estar Ya no querías tú estar Ya no querías túinde